bienvenidos un día más amará el directo y tercer vídeo del día el primero franco escamilla y de vuelta al bar el segundo no lo voy a decir así que si queréis verlo y tal vídeo anterior y este tercero bennett contra mister ego fm es españa jorda 2 temporada 2019 del canal de urban roster os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita me habéis dicho que reaccione a esta y a chuti contra world si queréis que reaccione alguna más y la puntúe dejándolo en los comentarios vamos al fucking lío ya lo sabéis que se lo habéis visto o verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking go ya sabéis que yo haré después también poderoso vamos a ver qué tal será esto que tenemos ya y si mongar yo además además hoy es el cumpleaños de becaes así que muchas felicidades becaes dale bene como dice el flow en la casa en 3 3 en 2 en 1 con el patrón pero lo saben de verdad si solo con un patrón yo ya le he puesto calidad me he llevado el galardón porque si se rapear y en murcia soy el patrón como el puto pablo escobar puedes padecer no parecer vuelvo para aparecer aunque pueda padecer una enfermedad en la verdad la quieren ver la vuelvo a enlazar con la de atrás tengo honor y calidad joder no puedo comprender ley del honor plata o plomo yo los domo no lo pueden entender con honor como un soldado justo antes de padecer cuando ya he hecho mil labores y ya me puedo morir joder no es labores mejor que labores en laboratorios odio que te pones si no te la comes no estoy en australia estoy en murcia y me he traído dos cojones como vengo de seguro pero al rapper que se pasa para el ataque me lo puló y no es australia pero tampoco estoy seguro que más de un rapero aquí necesitaría un canguro el fundador del flow más puro enfundando la espada y el escudo se teclaba de seguro ya lo he fundado y quien haya dudado que le des por el culo vamos yo tenemos en la casa joder que fácil lo hace el cabrón que fácil lo hace holy fuck vamos a ver turno para mister turno para mister turno para mister mister 3 2 1 tiempo esta trabaja es nuevo ¿no? claro que si tronco se desliza me da igual chaval porque al final no voy a sin fartiza Soy el rey del hardcore y esto se improvisa Por tanto, hardcore, soy el autor de la paliza Yo traigo el estilo, pues claro que sí, chavalas MR.EGO es el mejor de la sala Que nadie le libre de todas mis palabras Yo traigo el freestyle libre de un tigre de bengala ¡Oh, dale! Yo tengo la calaña, a mí me da igual Suelo sacar ya de España A MR.EGO si le das una guadaña Tiene tanto estilo hacer un batido de entrañas Y entrañas es un juego que te entrañas Y estalla ya, es la batalla que más estalla Me da igual tronco porque un juego en la batalla Es el Mr.EGO robándose las medallas ¡Qué más medalla! A mí me da igual, chaval Porque mi flow te lubrica En esta tarima no hay rima estúpida La gente se emociona, mi corona es mi república ¡Sí, señor! Yo tengo una formación profesional Para enganchar el micrófono Porque hay gente que dice que tiene ingenio Y gente que bebe grados Y otro que se toma en medios ¡Bien! Vale, por el momento el Easy Mode El mejor es de Bennett Antes que el Mr.EGO Mr.EGO también es un Easy Mode bueno Pero el de Bennett ha sido una locura, guacho Más en el aire ¡Tiene, tres, dos, uno! El Hard Mode Hay cierto cambio He exterminado a los camellos de mi barrio ¡Ey! Claro que sí, en verdad Y a los 30 Lo que más me representa es tener mi funerario Claro que en verdad yo tengo un género Pero de género flows en el escenario Claro que sí, yo no soy un payaso Porque paso de soldado a sicario Y todos los meses en la FMS Yo conquisto los calendarios ¡Sí! Porque en verdad yo no soy de toque Pero Mr.EGO aquí es un enfoque necesario ¡Joder! Terminación En verdad, chaval Se quieren alejar de este flow No hay gromedarios Entienden que en el bautismo El egocentrismo Se pasea en la polla del rosario Saben que en verdad, chaval Que Mr.EGO se lo lleve Es un gen necesario ¡Dale! Y algunos se van al catre Porque a su religión No le sacan el armario ¡Oh! Buenísima esa Un hombre que me da cabrón Pone pala Pues con Undertaker estoy yo ¡Dale! ¿Quiénes has visto? Yo pillo el micro Si tú me das una pala Yo ya me encargo del pico ¡Bien! Buenísimo Mr. Se ha trabado un par de veces Ha dicho no sé qué A veces algo sin coherencia Pero muy bueno Te viene el Carmo No estoy ubicado Estoy al otro lado No me han encontrado Creo al menos he notado Pero quiero Llegar al cielo Aunque no he volado Y si he logrado hacerlo luego Vemos y lo he comprobado Mensaje claro Un paisaje raro Me traje mi homenaje Para hacerme un homenaje Voy al Laro Común en la comuna Como se oyen los disparos Y con una sola frase Yo te lo reparo Me alimento mentos Tómate los mentos Se define en tu mentón Es violento Me piden que siga con esto Y a veces las palabras Que enfundas Las define el gesto Y esto es como un headshot Si te desenfundas Con esta magia de cata Cumbas La cata Como el que escucha rumba Tengo varias pa' picar Como avispas Que luego te zumba Escucha la visita Escucha la visita Y el Bennett en verdad En Youtube Pues no la necesita Él está en la calle Con la frase más crezquita Tú ponme la fecha Y el Ben te la desquita Clic Última Me tengo que aferrar Hacer rap La verdad No pienso ni en acelerar Quiero hacer el rap Vas a ver placer detrás Me aferro a la victoria Aunque tenga una enfermedad Bueno aquí yo creo que ambos dos Han hecho mejor Su easy mode Que el hard mode Creo yo eh A mi me va de ver El easy mode Le he puntuado más Que el hard mode Dale La temática Así le suena Como En la casa 3 2 1 Yo Ellos dijeron a las armas Pero No supieron ni labrarlas Vengo sin pistolas Pero si traigo mis armas Nada tiene más fuerza Que mis dos palos Palabras Que no lo hablan No me lo creo Pero puedo hacerlo De esta forma Como vengo y les noqueo Ellos quieren las armas Pero la verdad No veo Quieren armas Y se esconden Cuando oyen el tiroteo No me lo creo Anda Esos MCs que van de calle Dicen que bailan Van de calle En serio van de calle Si lo más parecido Que han visto Son las Air Max Esto que saco Me encanta No sé ni cuánto llevo Pero me saco las armas Con mi crew Trapear a mí Es darme la luz Es darle un puto Revolver al cabrón De Lucky Luke ¡Oh! ¡Oh! ¡Holy fuck! ¡Buenísimo! Última Hasta muy bien las temáticas Es un gusto escuchar La elegancia de Bennett Y lo duro de Mister Ego ¡Guacho! ¡Vamos! Seguimos En la jungla En la jungla verás Que Mister Ego viene siempre En la instrumental Está mal Hay una cosa que tengo que contar Carcano no está en esta jungla Y tampoco el cristal ¡Rey go! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! Soy el rey del piso Claro que sí Y del boom-bap ¿Entiendes? ¡Qué cabrón! En la jungla Le ponen a pasear Contra el león De este boom-bap Es lo que tiene Se busca M-Rep Un juego Como en verdad Nos paramos Los mando para el Kárpato Me fumo todo el cáñamo Y diviso la jungla Con mis dos párpados ¿Entiendes? Has visto Y aquí es muy fácil M-Rep Un juego Es el rey De este tatami Yojimichu En el clan Bungie Y yo tengo un rifle Y este escenario Es Jumanji ¡Cambio! Entrando dentro del sample Los raperos Me sonaron lamentables Lo de la jungla Algo que no puede mencionarme Lo más cerca que ha estado Es cuando has entrado En la jungle ¡Cambio! Impresionante Perdona pa' sin sangre La jungla yo la llevo dentro Parche Tienes que toparte Con la pantera pa' enfrentarte Y te desesperas Y la ves delante Delante Y eso sí que es una jungla Que a alguno no le resumba Pero me meto en el boom-ba Si yo entrara en esa jungla Luego sacaría un sable ¿Podría matarles? Ninguna pregunta ¡Ultima! Última Pero traje todo el flow Con este estilo en paisaje Así que perdón Si voy directo Mi pana Pero no estoy en la jungla Y yo no me ando Por la rama ¡Bien! Madre mía Lo hice con tanta normalidad Bennett Y hace locuras ¡Agárre di, Murcia! ¡Agárre di! Locuras En la jungle del under ¡Gale, guacho! ¡Bien! ¡Me encanta! Personaje contrapuesto Se viene ya Dile Arriba y abajo 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 ¡Tres, dos, uno! Yo, Chucky contra Budi Budi creo que es el de Toy Story Hoy tú eres ese toli Porque yo soy Chucky El muñeco con el cuchillo Que vengo pa' Tú te harás en el poli Yeah Saben que en verdad Soy un cabrón Viene quien es Me reputo ego En la improvisación De Chucky Es un muñeco maricón Y yo soy Budi Montándome a perdigón Mira, la verdad ¿Cómo es? La verdad Que yo estoy más loco Tú puedes verlo Y es algo que yo noto Que te llamas Budi Y eso está perfecto, loco Y ahora vais a ver Lo que es Cómo se hace un juguete roto ¿Cómo es? Yo no soy un juguete maricón O sea, yo soy un juguete Y tú no Eres un juguete La improvisación Los juguetes Aunque se crean personas Juguetes son Ah, ¿son juguete? Venga, bro Pero tranqui Que te voy a marcar este gol Te va de penalti Sí, somos juguetes Pero yo soy libre La putada Es que tú eres un esclavo Del puto Andy Andy también ha presencia Mister Ego en verdad Es porque tienes dependencia ¿Entiendes? Eres muy simpático Eres chucky Porque te va a follar Con mujeres de plástico Yeah De plástico No lo sabía Perdón por lo de follar Que a mí me gustan las tías En serio Me gusta follar con las tías Pero aquí a mi colega Tan solo con Buzz Lightyear Con Buzz Lightyear Mister Ego en el infinito Estaría Pues claro que sí Primo Yo te rayo Una cosa es que te gane Otra engancharse al caballo Mira Ten cuidado Tú a mí no me vales Porque las frases que me salen A ti no te salen ¿Te crees que eres bueno Para los chavales? Solo tienes el booty Pero es que te falta el allen ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Adiós! Te te acribilla Mister Ego Saben que te lo hace de maravilla ¿Entiendes? Te pongo de rodillas Si eres el muñeco Pues te planto mi semilla Yo la semilla Pues de booty Pero a booty Le gusta irse mucho al puti Y es verdad que yo soy El muñeco chucky Pero a Mister Ego Le da más miedo chucky ¡Vale! ¡A mí no me da miedo ¡Última! ¡Qué cojones! Yo en la hora de perder estaba de vacaciones. Gordo, Parguela, tú si quieres un vaquero. ¡Lo digo por las cartucheras! ¡Bien, Bob! ¡Vámonos! ¡Dile! ¡Sangre! ¡Esto es lo que yo quiero ver! ¡Guancho, sangre en la casa! ¡Míster Ego y Bennett! El minuto libre, el míster ejecuta. Tranquilamente, has visto como electrocuta. No ha bajado a hacerse fotos, el hijo de puta. Ellos pagan el dinero que esta noche tú disfrutas. Gilimoyas, el míster Ego viene. Saben que en verdad sí se emociona. Vaya barbilla que tiene esta persona. Se podría escribir el Quijote en cuarenta idiomas. ¡Qué, qué! Los flores de sus guapos. Has visto tronco, has visto coco, tronco. Este es mi asunto. ¿Entiendes? Que yo te asunto. No estás malito. Eres malo y punto. ¡Yeah! ¿Entiendes? Es la movida. El Bennett dice que ya se ha ganado la vida. Ha ganado la Red Bull, pero era la movida. Ganaste la Red Bull porque Forza era la alternativa. ¡Oh, durísimo! Buenas historias. Yo tiro pink, hombre. Saben qué pasa, se me suya. ¡Durísimo! Claro que sí, es la movida. Hago propaganda para Monster. Propaganda positiva. Última. Todas, Bennett, brothers. Es así. Viene el Juan. Subra el free a darte más. Pero el ching. Tú verás. Tú en el free. Verás que eres Stan Edmund. El prota de América Andrade. ¡Y en Bull! El fuerte recibido. Sin quererlo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Get ready, Murcia! ¡Get ready! ¡Oh, oh! Turno para Bennett. Tiene Bennett en la casa. ¡Tres, dos, uno! ¡Cievo! ¡Me colado! Yo, yo, sí, sí. En Red Bull salí campeón. Lo siento si la gente se prefería a otra acción. Perdiste conmigo y yo te pido perdón. Mister Ego perdió con la prueba de selección. ¡Oh! ¿Qué pasó, cabrón? Cada vez que te lo pongo y después a este letrín duro. Escribido en cuadrenta idiomas. Te lo digo y va de chulo. Lo escriben en 35 y no sabes leerlo en ninguno. ¡Mofo! 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 ¡Díntelo! ¡Hen! 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 ¡No hay ningún reto, pero bueno! Ya has hablado de Arcano antes, me parece. Y tiene un récord porque él sí se lo merece. Pero tú tendrás un récord. Va a ser dentro de unos meses. El primero que desciende. Dos años de femeninos. ¡Vamos! ¡Vale a mí! ¡Holy fuck! ¡That shit! ¡Veo paranoia! Estiras el penalti, pero te lo paranoia. Los golpes son mañana porque no es paranoia. ¡Vale! Última. Oiga, doigas. Este tonto se pone cachondo. Si yo le rompo, le pongo en el compas. Salta la compas y después ya te rompo. ¡Joder, Peter! ¿Qué hace el monstruo? ¡Vale del amor hermoso y bendito! ¡Joder! ¡Prendidísimo eres! ¡Prendidísimo! ¡Fua! ¡Se lo damos en tres, dos, dos, tres! Hay que ver la moraleja. Mister Ego llega y el amor se areja. Vengo enfermo, no bajo y se acompleja. Te lo pongo fácil y eres tonto que te quejas. Bueno, la primera contrapada. Lo siento Mister Ego, pero creo que no pasa nada. Yo soy fuego pana. Primero yo, después luego ganas. Te llamas Mister Ego y tu ego, ¿dónde estaba? Yo no lo encuentro, esto no es un cuento. Vengo violento, follo a este tío lento. Hace frío, siento que vengo y hasta yendo bebido. Podría matarte dando tan solo un 1%. Mister Ego, sobre un beat me elevo sin relevo. Y llego a por ti, si pillo el beat te quemo. Soy el pino, hay fin al otro extremo. Ha llegado Capib, así que me vale verga lo que diga McGregor. Ah, más o menos, sí, más o menos. Mi freestyle es más ameno, porque va de más a menos. Que te pasa menos, vas a casa creo. Hoy fracasas y no pasas como Murcia, yo lo veo. En mis teorías desde casa, ¿qué pasa? Que no te gustan, que no fracasas. Que no te gustan las frases, ¿qué pasa? Tranquilo, vas a ver cómo te gano desde casa. ¡Bien, boy! Este segundo ha sido más flojito de Bennett. Mucho más flojito que el primero. Pero bueno, vamos a ver Mister Ego. ¡Dale! Recordad que Bennett estaba malo, por eso tampoco va a jugar mitad grid. Dos, uno, tiempo. ¡Oh, dale! Es lo que tiene, qué cabrón. Yo vengo a tocar los cojones. Vienes aquí a responder el EDC y los patrones. Ellos quieren que ganes y yo a romper ilusión. ¡Eso me da igual, neno! Porque en verdad saben que en verdad yo traigo todo el esquí. ¿Has visto que yo soy bueno en Red Bull? ¿Verdad que sí? Pues Red Bull no es la carrera que quiero que hable por mí. ¡Hey, hey! ¿Me entiendes? Es el underground y los temas, tonto. ¿Me entiendes, Sanquito? Es horroroso. Oh, ganó la Red Bull. ¡Qué goloso! Pero no sale a la calle. ¿Ahora dónde está el famoso? ¡Yeah! ¿Me entiendes, neno? Ya es lo que pasa. Yo traigo estilo que ahora mismo arrasa. ¡Hey! ¿Entiendes lo que pasa? Y el detalle es que Venez tiene menos calle que una zapa de andar por casa. ¡Última! ¡Ah! 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 Vives en Madrid que está a vivir en medio de Plaza España. ¡Pijón! ¡Bien! ¡Va! 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 Venez va de sexy, se cree Messi y ha venido de Fleming contra la erosión de un cáncer! ¡Última! Yo... Mira, lo primero que te pido es que te calles, colega. Porque es una mierda cada forma en la que suena. No quiere que Red Bull hable por él, dice el colega. Entonces, ¿por qué todos los años te callas y echas la prueba? ¡Última! Mira, hay una diferencia entre hedonismo y egocentrismo. Yo no he hecho la prueba por famoseo, sino para probarme a mí mismo. ¡Última! ¿Entiendes? Y esto no es egocentrismo. ¡Tú eres Moguyín contra Devil Jin al borde del abismo! ¡Última! A mí me suena a esa frase un poco de toli. Vacilar que es muy de calle y después hablarme de cómics. ¡Última! Tu manager no es Johnny, ni Johnny, nadie porque eres un toli. Eran tres. Se nota que no supo sumar en el cole con el boli. Es lo que tiene tener la historia de un toyaco hablándome de Toy Story. Es lo que tiene, has visto tronco que yo soy rapero, a algunos le falta madera y otros matamos maderos. Han matado muchos maderos, pero creo que puedo contarlo con todos estos dedos. ¡Oh! ¡Cuándo es sí! Han matado muchos maderos, pero si se acerca uno y se te pone cara de cordero. ¡Oh! Se me pone cara de cordero. ¡Hey! ¡Hey! Me llaman Aníbal Lecter, me como a todos los raperos. ¡Yeah! ¿Sabes por qué no entiendes los de los maderos? Porque es muy fácil hablar cuando te sobra el dinero. A mí no me sobra el dinero, nunca me ha sobrado. Ahora tengo algo por follarme a estos raperos. ¡Hey! Me veo demasiado malos y creo que han logrado cero. ¡Hey! Te lo gastas tú en la droga, pues eso no es mi problema. ¡Ah! ¡No es tu problema! O sea, tiene el piano y luego se queda Neno. ¿Saben qué pasa del dinero? Años trabajados, cero. Años cotizados, cero. ¡Sí! Es tu situación, creo. ¡Oh! Porque no te veo. Currar ni hacer lo bueno. Que dice que es la calle. Eso dice, eso creo. Y luego está en su casa leyéndose unos tebeos. ¡Oh! Unos tebeos. Y luego está jugando al LoL. Y Bennett, te veo. ¡Ja, ja, ja! Es lo que tienes y te creo. Te doy la misma pelea en tu propio coliseo. ¡Yeah! Cállate, loco, que tú no eres buen en sí. Mejor cállate, que ha llegado el manín. ¿Quién puedo ganar aceptando más chill? Claro que me ves y siempre encima de ti. ¡Oh! Estaba encima de ti. Pero ahora soy yo el que tira sobre el free. El tiende, a ver, estás encima de mí. Lo que no sabes es el que baja, siempre tiende a subir. ¡Yeah! Tiendes a subir, yo no me lo creo. Yo no te estoy viendo la verdad, tú no eres bueno. Se ha visto como estoy y aún así te lo peleo. Las anginas uno y Mister Ego cero. ¡Oh! Mister Ego cero te envenena. Me da igual, chaval, porque yo jugaré en primera. ¡Eh! Deme cuentas, nena, lo que hoy son anginas. Mis huevos mañana lo llamarán paperas. ¡Eh! Dice que juega en primera este cabrón. Dice que juega en primera y en serio se cree el mejor. Pues yo creo que en primera ya jugó. Y prefiero no decir qué es lo que le pasó. ¡Fuuu! ¡No! Pues sí que descendí. ¿Qué es lo que tiene? Pues claro que sí. Jesucristo murió, ¿verdad que sí? Y un año después aprendió a sobrevivir. ¡Dice love! No fue un año, fueron días. Días vas a durar tú, mientras yo te hago un caño. Hoy te daño, sueno real y tú eres un extraño. Después de eso en el baño te metes dos rayas, tía. ¡Yeah! Que el míster ego te acripilla. Viene enseñarte el arte que se imparte aquí de maravilla. ¡Hey! Porque él es este de acripilla. Yo me meto rayas y si eres el que viene con pastillas. Sí, se llaman antibióticos. Tú tienes cara de anfibio y un problema crónico. ¡Yeah! Es que encima eres un alcohólico. Así que por favor, bájate y vete pal público. Esto no ha rimado, pero se la gritan contra el míster. Es lo que tiene, tronco, esto te existe. Hay que desinhibirse. Unos bebemos por problemas y otros tan solo pa' divertirse. ¡Yeah! No ha rimado, en serio mi compadre. Que no ha rimado, pero si eres lamentable. Y sé que no ha rimado y va de calle. El que era tan rapero no sabe de asonantes. ¡Yeah! ¡Bien! 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 ¡Buah! Me ha gustado bastante esta batalla. Gracias, Murcia. Según mi superguacho, aquí están 123 Bennett, 106 Mr. Ego. Me da mi guacho. ¡Ey! 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 A ver la puntuación. ¡Ey! 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 A ver, los puntos ¡Hostia! Pues más o menos Hemos estado parecidos Menos Noel Que le ha dado 140 a Bennett Que me parece yo creo que incluso mucho Para lo que ha hecho Bennett 123 he sido yo He estado ahí con Cualquier estado Con Capo, Babi, ¿no? Y Strimo Muy parecidos Así que bueno Contento con mi carrera de jurado Aquí desde casa A vosotros que os ha dado Dejádmelo en los comentarios Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Con Maral Red y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo ¿No?